Regresamos a través de los canales digitales de W Radio a la COP16, Cali acoge el evento de biodiversidad más importante del mundo y aquí estamos por supuesto para transmitir a todas las personas que no lograron venir, a quienes no lograron estar en la ciudad de Cali aquí la tecnología nos ayuda mucho para llegar a sus casas, para llegar a sus dispositivos móviles y la tecnología ha sido protagonista en la mañana de hoy en la conversación de impacto por la biodiversidad y es que Indra, que es una de las compañías aliadas y es una de las compañías líderes en tecnología a nivel global pues se ha sumado no solamente a esta iniciativa sino a tantas otras iniciativas de W Radio en torno a la sostenibilidad en este momento tengo el gusto de hablar con el doctor José Fernando Quintero él es el presidente de Indra y muy amablemente nos acompaña. Doctor Quintero, bienvenido a W Radio Andrés, encantado de estar aquí contigo, muchas gracias Viene usted de conversar sobre un asunto que es central para Indra ¿Cómo es esto? ¿Cómo logramos que la tecnología sea aliada de la biodiversidad? Ese fue el tema que abordó usted en el panel en el que estaba hace algunos minutos Le quiero formular la pregunta esta vez para la gente que nos está viendo ¿Cómo hacemos para que la tecnología siga siendo una aliada a la biodiversidad? La tecnología se puede usar de varias maneras en pro de la biodiversidad y del medio ambiente Andrés Imaginemos la tecnología como un habilitador, un habilitador tecnológico que nos ayude a sacar los datos de manera certera para monitorear el medio ambiente, precisamente la biodiversidad Si tenemos los datos podemos gestionarlos de manera adecuada Y de otra manera la tecnología ayuda al mundo productivo, tanto público como privado a eficientar esos recursos para que no se gasten tantos recursos y que tengan impacto y huella de carbono en contra del medio ambiente Y ese trabajo se hace mucho más complejo en la medida en la que la compañía es más grande Indra es una compañía que si mis recuerdos están bien, tiene presencia en más de 140 países que cuida el cielo de Europa más o menos, que tiene también a su cargo la enorme responsabilidad de cuidar la seguridad de nuestras carreteras, en fin, de una cantidad de procesos en los que Indra está presente en nuestra vida ¿Cómo es posible tener control y sobre todo una conciencia de sostenibilidad cuando se es tan grande? Definitivamente esto se tiene que enmarcar en un plan Andrés Si no se tiene un plan robusto y sobre todo con indicadores que se puedan gestionar esta compañía lo ha pensado desde hace un poco más de 24 años y de manera global esto nos ha llevado a tener inversiones en temas supremamente específicos que nos llevan a subir en este escalafón que muchas compañías se van a evaluar y que nosotros estamos cada año evaluadas por compañías como Standard & Pulse donde evalúan las empresas más sostenibles del mundo y somos una de las compañías que está en ese 1% top a nivel mundial Hablábamos ahora de alianzas y hay una alianza que es indispensable en este trabajo por la biodiversidad y es la alianza entre la empresa privada y el gobierno y los entes públicos ¿Cómo se ha venido ejecutando esa alianza de parte de Indra para llevar a cabo el trabajo que ustedes realizan en nuestro país? Intentamos ir a cada uno de los gobiernos con la misma filosofía Andrés un ejercicio de colaboración no solo con los gobiernos nacionales sino regionales para intentar apalancar con la tecnología iniciativas que lleven precisamente beneficios en pro a la biodiversidad y en pro a la naturaleza en cada uno de los ecosistemas en estas regiones ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con un planteamiento muy franco de cada una de las soluciones que tenemos ¿Cómo se pueden adoptar? Y en un modelo de colaboración público-privado lo podemos llegar adelante en varios de los programas que estamos haciendo en diferentes partes del mundo Y ahora que hablábamos de alianzas y te lo tengo que contar, ahora cuando llegamos a la ciudad de Cali nos recogieron en unos vehículos, vehículos eléctricos y entendemos que hace parte también de una alianza una nueva alianza u otra alianza que está llevando a cabo Indra Cuéntenos un poquito sobre ese trabajo porque nos llamó mucho la atención ese trabajo también que se hace entre empresas, entre compañías privadas Uno de los pilares importantes de nuestros planes de sostenibilidad son las alianzas La sostenibilidad nosotros como compañía privada no la logramos solo Nos tenemos que aliar con compañías expertas en medio ambiente pero también con compañías que tienen la misma idoneidad que nosotros Ese es un ejemplo por ejemplo de Volvo que detrás de coches con energía limpia, coches eléctricos y a través de unos representantes que son los coches en Colombia nos unimos para proponer de manera gratuita unos medios de transporte para trasladar personas de la zona azul y de la zona verde y colaborar básicamente en todo lo que era la parte logística de la COP que es la COP de la gente Y ha sido una de las iniciativas destacadas de esta COP Finalmente doctor Quintero, la conexión con la gente ¿Cómo hace uno para escuchar a la gente? Para también tomar las ideas de las personas que son tan valiosas en los territorios para que la forma de ser y de hacer también tenga sentido en el trabajo de Indra Nosotros constantemente escuchamos a todos los actores públicos y privados en las regiones Andrés, pero también escuchamos de manera importante a la academia A la academia hay que escucharla mucho Son los que invierten mucho tiempo y recursos en investigación en desarrollo y en innovación Si unimos la parte de la academia con la parte pública la parte privada logramos mejores resultados Y esto también hay que hacerlo detrás de las iniciativas muy respetables de productos muy ambientales o de agencias que trabajan en pro de precisamente cuidar la biodiversidad Como es una Amazonía Emprende donde es una de las agencias que hemos venido trabajando para lograr, digamos, compensar el CO2 que nosotros mismos generamos y devolver de alguna manera, de una manera más limpia ese modelo operativo que tenemos en cada uno de los países Pues doctor José Fernando Quintero, presidente de Indra Muchas gracias por estar aquí con nosotros Pero gracias también por el apoyo que siempre nos prestan a estas iniciativas porque es ese liderazgo de ustedes el que tiene que servir de inspiración para todas las personas que nos ven en casa Muchas gracias de nuevo Gracias Andrés, invito a todos los empresarios que estos son tipos de iniciativas que todos nos tenemos que subir a este tren Hay que aportar más por la sostenibilidad y aportar más para cuidar el medio ambiente y la naturaleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!